Duerme a la grana Así voy ligero Al cantar callejero A la noche, a la faena No me esperes pa' la cena Deja lo mismo en el caldero A la ternura travestida De búhos y gatas mestizas Mañana vete a la misa Inclínate agradecida A la carana A la carana Tu bebé a la carana Ya duerme en su cuna Con su veneno y su puya Que lindo bebé de escorpión Vela con abnegación Cuidado y no le haga bulla Sueña con ir a la luna Será un artista famoso Alacransito valeroso Que atesora una fortuna Alacrana 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 A ti, Alacrana que tuviste Un primer beso y un primer amor Te dedico esta balada Con requinto y guitarrón A tu boca chamucada de turrón Mañana Alacrana será lunes Y juiciosos todos estarán Y el viernes de madrugada Se emborrachan Alacrana Y se quema Alacrana Se penetran Alacrana Y envenenas Alacrana Se matan a puñaladas Alacrana 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 Se matan a puñaladas, se pican en pedacitos Y se lanzan por la ventana, hay huerling de lo clarito Hijo de, hermano de, padre de, natural Amorosa, consoñosa, apacible, venerosa Hijo de, hermano de, padre de, natural Amorosa, consoñosa, apacible, venerosa Hijo de, hermano de, padre de, natural Amorosa, consoñosa, apacible, venerosa Y a la gana